Muy bien chicos, porque estuve viendo una novela y me dormí bien tarde y llegué como a las 2. ¿Tiene página azul? No. No, no tengo eso. Hola bebé, hola. A veces conté, no mi amor, no, mi amor, no, 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 bebés, no es. Cuando les digo no es, no, ¿qué? Así que no me estén preguntando. Por favor, a ella no le falta el respeto a nadie. No, yo no, pero los que vienen a comentar cosas malas igual se van bloqueados. Quiero conocerte, soy de Honduras, te dice tienes ojos. ¿Eres casada? No soy casada. Les vuelvo y les repito que no soy casada. Yo no soy casada. Yo te apoyo, dice. Bueno, qué bien, qué bien. Es que así es chicos, a uno no les cae bien a todas las personas. A uno les caemos bien, a otros no, así que no. No hay problema, no hay problema por eso. Dice, hola, dice. Hola amiga, hola, ¿a qué no entiendo el español? Pues no entienda, mi amor. Hola mi hermosa, dice hola. Una chichita. Ay, no, estás loco tú. Saludos de Bogotá, saludo. Telegram, no, no uso Telegram vos. Buenas noches, buenas noches. Chicos, denle intacta a la pantalla, chicos, denle intacta. Dice. Hermosa, dice saludo, saludo. Gracias a todos los que me están siguiendo, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Dice, hola, hermosa, de dónde eres de Honduras. Dice, gracias por la rosa, gracias. Cosita bella, dice. Gracias, chicos, gracias. Denle intacta a la pantalla, chicos. Denle intacta a la pantalla. Hola, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Yo bien? Dice, saludos de Olivia, saludo. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú, cómo estás? No. Eres hermosa, gracias. Gracias. Buenas, dice, buenas. Chicos, denle intacta a la pantalla, chicos. Gracias a todos los que me están siguiendo, chicos. Gracias. ¿Cómo te encuentro? Dice. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, mi amor, dice. Hola. Hola, mi reina, hola. Estás muy guapa, dice. Gracias. Hola, princesa. Ay, eres un... Gracias, chicos, a todos los que me están siguiendo. Gracias, gracias, de verdad, de verdad. Saludos, saludos. Tengo 45 años, ni siquiera una relación. Ay, no, no, yo no quiero relaciones. Y no quiero. Hola, mi amor, de dónde eres de Honduras. Bonita, gracias. Soy tu nuevo seguidor, hermosa. Gracias. Te quiero, dice. En serio, me quiere, bu. Chicos, vamos todos a estar. Saludos, dije, saludos. Desde Nicaragua, gracias. Gracias. Gracias por compartir el like, Chico. Gracias. Desde Ecuador, saludos, saludos. Estás hecha un bombón. Gracias. Gracias. Hello, dice hello. Hola, mi reina. Hola. Te rocizo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, chicos? Gracias a todos los que me están siguiendo, chicos. Gracias. Gracias. Dice... ¿Cómo te estás vestida en el momento? ¿Qué es eso? Pues ya me vistes. Feliz Nache Corazón hasta mañana. Saludos. Guau, pero qué hermosura. Gracias, chicos. Dele intacto a la pantalla, chicos. Todo intacto a la que ustedes solo les gusta. Eres tú. Soy yo, vos. Chicos, dele intacto a la pantalla, chicos. Dice... Hola, buenas tardes. Hola. Chicos, eres hermosa. Gracias. Todo... Gracias. Yo no he visto cada día. Ay, que nadie te está enseñando. Nadie te está enseñando nada. ¿Y qué nos vas a presentar? Dice... Pues nada, vos. Dice... Hola, hermosa. Nuevo seguidor. Gracias. Hola, amiga. Dice... Hola. ¿Qué tal? Princesita. Bien. Hola, hermosa. Hola. Chicos, dele intacto a la pantalla, chicos. Dele intacto a... Hola, guapa. Hola. Hola, bebé. Hola. Gracias a todos los que me están siguiendo, chicos. Gracias. Gracias, de verdad. Disculpa, amiga. ¿Cómo te llamas? Ay, Dios mío. Hola, bonita. Hola. Hola, bella. ¿Cómo está? Bien. Gracias a todos. Gracias. El Venturero. Gracias. Yo siento. Dice... Ores solteras. Sí. Estamos. Hola, hermosa. Hola. Hola, mami. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Está guapísima. Gracias. Gracias. Gracias, pero ya voy a... Yo creo que ya voy a dormir, chicos. Ya. Yo creo que ya voy a dormir. Dice, tienes vaina azul. Que no. Ya les dije que no. Que ustedes no entienden, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Que no. Ya les dije que no. Yo no sé por qué preguntan tanto cuando yo les digo. Que no es no. De que... Dice... Hola, dice. ¿Haces privado? ¿Privado de qué vos? No. Gracias a todos los que me están siguiendo. Torres, saludos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es muy linda, gracias. Hablar por WhatsApp. No, quien no tenga ninguna de las dos cosas. Argentina, gracias. No puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. Ni mañana voy. No puedo dormir. No lo puedo dormir. No puedo dormir. No puedo dormir. Ya, antepasito. Hola, buenas noches. Hola, ¿dónde vives? En Virginia. ¿A vosotros? Gracias. 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 Rubén, gracias. Soy el mismo de ayer. Manuel, ¿cómo está? Mejías, me pones cabeza. Se te quedó.